en nuestra provincia y ya está en nuestros estudios Marisa Albano, secretaria gremial del sindicato ASPUR, que nuclea justamente a trabajadores y trabajadoras de la salud para charlar un poquito de las últimas situaciones que se han dado en este sentido que la situación se agrava. Buenas noches Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, queríamos charlar sobre las distintas situaciones que se están atravesando en toda la provincia, en los hospitales y también particularmente en nuestro hospital, con nuevas jornadas de paro ante la situación de falta de insumos, falta de personal y la cuestión salarial que no es menor. La verdad que el contexto en salud pública provincial es cada vez más crítico. Los trabajadores nuevamente hacemos un llamado de alerta y movilización en todos los hospitales, estamos en estado de asamblea, porque el estado es cada vez más crítico de salud pública. Sabemos que nos quedamos sin ministro, que renunció la ministra, pero que no hay recurso económico. La última mesa de salud en la que tuvimos presente nos dijeron que si estábamos en una situación crítica íbamos a estar peor porque no había recurso económico. Posterior nos enteramos que se habían frenado también los pagos y las compras de medicamentos para la provincia porque fue un dinero, así nos enteramos, que fue un dinero que se utilizó para pagar el plan Castelo. Eso nos pone en alerta porque realmente ya quedarnos en la capital de Río Negro, en el hospital Sati, sin reactivos para laboratorio, tener una mesa de anestesia rota y no poder repararla, donde están suspendidas las cirugías programadas para la población, en nuestra propia capital nos parece un despropósito y es como mucho. Entonces, en este sentido, hoy en nuestra asamblea nos enteramos de la faltante que está viendo nuevamente de medicación, que no se está pudiendo cumplir con los tratamientos de los pacientes atendidos de manera habitual, pacientes crónicos, y que se rompió la última ambulancia de derivaciones que nosotros lo veníamos anunciando, se lo habíamos dicho a la ministra en su momento, pero así a la directora y a todos, que la única ambulancia de derivación del Sati tenía roto su caja de cambio y que se iba a romper en cualquier momento. Se rompió rumbo a una derivación, por suerte no hubo que lamentar ningún accidente fatal, pero en esas condiciones trabajan y viajan muchos trabajadores y ambulancias a lo largo y ancho de la provincia y con la faltante de médicos que hay, y nuevamente en los últimos tres meses, en este año, en tres meses, son 180 médicos menos en la provincia, menos los 300 que se fueron entre el 2020 y 2023. Entre jubilaciones, renuncias y todo, pero bueno, son, estamos hablando de un número muy importante, casi 500 profesionales médicos menos en la provincia, y esto parece no hacerle ruido al gobierno, nosotros intentamos en todas las mesas de que tengan en cuenta que tenemos un vaciamiento real, que estamos en Cipoleti sin pediatras, que estamos en Roca sin ginecólogo, que cerró la terapia intensiva porque se fueron los terapistas y clínicos del Hospital del Bolsón, que Bariloche está con una demanda muy altísima porque las prepagas y las obras sociales, no puede el ciudadano ir al privado, y esto sucede en la mayoría de hospitales. En este contexto se nos hace muy complicado seguir sosteniendo la salud pública sin recursos, y en este sentido también el estado precario que estamos teniendo en edilicio en todos los hospitales. La falta de reactivos no es solamente en el laboratorio del Hospital Sati, sino en el de Catriel, en el de Cipoleti, Cipoleti también está con cirugías programadas suspendidas. O sea, todos los días tenemos un problema diferente que llamamos y que avisamos, pero no estamos teniendo respuesta. Y hoy por hoy estamos pidiendo nosotros, desde ASPUR, los trabajadores, pedir a la comunidad que tome conciencia, que defienda su hospital, que llame a la prensa, que entre todos podamos defenderla. Tal así hoy me entero también de una familia que se atendió en el Hospital Sati, que tuvieron a su familiar internado, y se pudieron dar cuenta del mal estado de las sábanas del hospital, y están haciendo una colecta solidaria, autorizada por la dirección, y que me parece muy bien, ya que hacemos reclamos y que no hay respuesta, que aunque sea entre la comunidad podamos contribuir para dar una solución a la comodidad y al confort del paciente. En este caso las respuestas llegan de los mismos pacientes, usuarios, usuarios del hospital y pensamos un poco ante este contexto que estás contando, que estás describiendo, cuando el gobernador Alberto Beretineca asumió su nueva gestión, uno de los anuncios y de los dichos era que la salud iba a ser prioritaria en su nueva gestión. Esto está muy lejos, al menos, de lo que ustedes están planteando, que se está viviendo en cada hospital de la provincia. Sí, de hecho, nosotros en nuestro contexto de reclamos esperamos el tiempo suficiente, sabíamos que había una situación crítica, que había que pagar mucha deuda, que existió el vaciamiento de salud, y entonces dimos los tiempos prudenciales en las últimas mesas. Tratamos de que las personas afines al gobernador, más allá de la misma ministra en su momento, entendieran, como bien saben todos, había una interna de poder que estaba muy lejos de reconocer y de tener en cuenta lo importante de la vida de cada rionegrino. Entonces, la puja de poder no permitió avanzar en soluciones y se disputaban a ver quién iba a ser ministro y quién no, perjudicando las negociaciones de alguna manera. Y nosotros apelamos a que pensemos entre todos, nosotros como trabajadores, de poder brindar los trabajos con los recursos necesarios. Y al gobierno que se responsabilice, creo que dimos el tiempo prudencial, por eso no ha habido paros. Muchos dicen, pero salud no sale. No sale porque apostamos al diálogo, creímos que iban a dar soluciones, se resolvieron algunas cuestiones, pero nuevamente volvemos a caer en un agujero, por así decirlo, y sin respuesta. O sea, sin ministro, sin nadie a quien acudir. Hoy ingresamos un pedido de mesa sectorial de salud urgente, dado el contexto que tenemos. El único tomógrafo sano es el de Viedma y Chuele Chuel, y el resto de tomógrafos de la provincia están rotos, sin mamógrafos, sin test. Ahora no estamos teniendo test de VIH que es tan importante para la comunidad, anticonceptivos, medicación en general, pero no solamente en Viedma. Las cosas básicas para prevenir, pero también lo grave de suspender cirugía, de que una embarazada en Roca tenga que ir a tener a su bebé en Ashen, e irse en una ambulancia y después volver. O la familia que tiene a su chico enfermo en Cipolletti, tener que llevarlo a Roca porque en Cipolletti no hay pediatra. Y así sucesivamente todos los trastornos que genera, y también los riesgos en los que vos pones viaje a viaje al personal y los gastos que eso implica. Cuando se le consulta justamente a quienes están en el ministerio, en su momento a la ministra, también al secretario de Salud, una de las cuestiones y los argumentos tienen que ver con el contexto de crisis que se está viviendo a nivel nacional, el aumento de los medicamentos, el aumento de los insumos, el no ingreso, hablando justamente de los reactivos y todas estas cuestiones. Pero, ¿cuál sería el camino? Tendrían que pensar porque se está hablando de la salud de rionegrinos y rionegrinas, ¿no? Y de trabajadores y trabajadoras que están en una situación muy crítica. Al menos esto es lo que se desplantea en las mesas. Sí, nosotros no desconocemos que hay un contexto de crisis a nivel nacional, pero sí también el gobierno desconoce que salud pública es una prioridad, que la salud de los rionegrinos es prioridad. Vos no podés priorizar comprar una camioneta de 84 millones cuando no tenés reactivo en el hospital SATI. O sea, hay situaciones en las cuales vos, como gobernador, como responsable de la comunidad a la cual te votó, y así incluso los legisladores que nosotros nos acercamos a legislatura por dos cuestiones, por la crisis de salud pública y por IPROS, que también es otro problema muy grave, porque nosotros prestamos servicios a todas las obras sociales y tiene que haber respuesta, tiene que haber prioridad. Nosotros pedimos a todos los bloques, a todos los presidentes juntas vecinales, al Consejo Deliberante, a todos los referentes sociales y políticos que se tienen que poner al hombro la lucha por salud pública y por la vida de la población. No pueden desconocer la crisis que hay, nosotros la pasamos muy mal, tenemos que dejar de trabajar para salir a reclamar porque las ambulancias funcionen, porque los trabajadores tengan los materiales que tienen que tener, porque el paciente tenga la comodidad y el confort suficiente o mínimo digno para ser tratado en una internación. La terapia intensiva del SATI también está en un estado muy precario. El quirófano también, si entran se cae a pedazos, o sea, una pintura muy bonita y remachamos Durlock y nada más que eso. Entonces es complicado. Y a esto sumarte que nosotros en toda salud pública de Río Negro no estamos cobrando las prestaciones a las obras sociales ninguna ni prepaga. ¿Por qué? Porque el ente recaudador, que era la superintendencia de Nación, que al sacarla el gobierno nacional, no tenemos un ente recaudador. Entonces, todas las prestaciones que hacemos a los afiliados en los hospitales públicos no se está recibiendo esa plata, no viene de vuelta. Y lo que estábamos pidiendo en las mesas es que armen un ente recaudador urgente porque eso sería dinero que podría solucionar algunas problemáticas mínimas porque sabemos que están muy devaluadas las prestaciones de los hospitales públicos hacia los privados. Entonces, pedimos seriedad en ese sentido, que se pueda trabajar de manera seria para poder recuperar esa plata que le haría muy bien a cada hospital y poder apaliar algunas cuestiones. Nada. Pedimos, y lo vuelvo a repetir, a la comunidad que por favor nos acompañen. Que nos acompañen porque la estamos pasando mal. Hoy tuve una asamblea, pude hablar con la gente en el hall y explicándole que somos el hospital de la capital Río Negrina y es muy triste ver gente que se va sin los tratamientos, que no se cumplen, que después entran por guardia y vos ya sabés cómo es. Si no tiene el tratamiento ahí y no lo cumple, vos sabés que lo vas a tener después por guardia, después por terapia o internación. Así que es eso lo que queremos evitar. Bueno, y a esto, por otro lado, también sumado en las condiciones de trabajo en cuanto a lo salarial, con un desfasaje justamente en la recomposición. Y también están pensando en medidas en cuanto a lo que sucede con el impuesto a las ganancias. Es así, el impuesto a las ganancias tras que, a ver, para que se entienda, un trabajador para llegar a tener que pagar impuesto a las ganancias, están viviendo prácticamente dentro de los hospitales. Y no lo hacen por elección, lo hacen por faltante de recurso humano. Entonces, en este momento, tras que me tengo que hacer el doble de jornada y que me saquen, me descuenten, no es que un privilegio, no me están... O sea, las horas extras no es un privilegio, es como un castigo por no estar el recurso humano necesario en cada uno de los hospitales. La mayoría de los trabajadores, sobre todo el sector médico y enfermería, estamos obligados a hacer guardias y a hacer cobertura del personal faltante. Y la faltante es muy alta. Acá en Viedma hay 80 personas menos. En trabajadores de enfermería son 30 menos. Y eso dificulta la atención. Y lo que hoy planteábamos, lo que más va a dificultar y lo que estamos planteando urgente respuesta, es que se vienen las licencias, el trabajador se quiere ir de vacaciones y descansar. Y eso va a minimizar y reducir aún más. Y no vamos a poder cubrir la lobería, cóndor, hay que cubrir San Javier, que a veces hoy en la actualidad cuesta. Y hoy mismo en el SATI muchos trabajadores pasaron a ser part-time en clínica médica. Creo que nos quedan únicamente dos full para sostener la internación. Entonces, esto es complicado. Vienen trabajadores de afuera para cubrir la terapia intensiva también, porque hay faltantes de terapistas. Como ustedes saben, en pandemia se fueron la mayoría. Y justamente por esto, por el salario, lo muy mal pago y lo explotado. Y así el resto de trabajadores. También estamos reclamando las horas extras. Salieron dos resoluciones últimas favoreciendo a algunos hospitales y desfavoreciendo a otros. Y esto fue con toda la intencionalidad y la interna que hubo en el ministerio que hizo hasta incluso la renuncia de la ministra. Y esto afecta enormemente a los trabajadores. Así que también esto venimos reclamando. Es un contexto difícil. Sabemos que va a ser peor. Y es por eso que estamos levantándonos y pidiendo el acompañamiento. En esta semana vamos a tratar, hoy se decidió en asamblea, incluso con algunos usuarios que estaban ahí, de hacer una juntada de firmas, no sé, a nivel provincial. Ya que por la vía del diálogo, en las mesas de salud, vía telefónica, no se entiende cuál es la crisis y no hay solución. Aún yendo a la legislatura y pidiendo a todos los bloques que intervengan, vamos a ver qué... Mesas que en su momento parecían como una actitud positiva, en esto de abrir el diálogo, de convocar, pero que con el tiempo no han obtenido respuestas. Sí, la verdad que nosotros lo vimos positivo. Se han podido resolver algunas cosas. En lo salarial hay que reconocer que hubo un alivio, pero hubo un alivio que fue gracias a la lucha de todos los trabajadores, ya sean afiliados o no a ASPUR. Fue con compañeros en la calle que la estaban pasando muy mal, pero no recompone. Si hubiera sido la solución, hoy no tendríamos. Médicos que se están desvinculando, ese es otro tema. La invitación a la desvinculación. A nosotros hoy se nos va un cirujano con 26 años de antigüedad, se nos va del hospital y la verdad que duele, duele porque son nuestros vecinos, es nuestra familia la que se atiende en el hospital y vos querés tener el personal y el recurso necesario. Así que por eso la lucha. Bueno, muchísimas gracias Marisa. Y bueno, estaremos ahí al pendiente de cómo continúa y cómo continúa las decisiones tomadas en la Asamblea para, bueno, seguir reclamando. Muchísimas gracias a ustedes y decirle a los vecinos que nos acompañen. Muchas gracias. A vos. Bueno, y de esta manera vamos a compartir un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Rock Sariazo, programa rockero de la TV Rosarina. Espacio Televisión.